A mí no, pero no voy a hablar de esto. Él ya ha hablado y dice que es teatro. Si él dice eso, no voy a hablar de nada. No conozco Medel, no sé quién es, pero sé que juega y para mí no hace falta lo que dice. ¿Te ha parecido muy fuerte esa frase, de que eso era teatro? ¿Te lo ha entrado de Medel? No sé qué te parece. ¿Decías que no era fútbol eso? Para mí no. ¿Te lo ha entrado de Medel? No sé qué te parece. ¿Te decías que no era fútbol eso? A mí, para mí no. ¿Te lo ha entrado de Medel? No sé qué te parece. ¿Te decías que no era fútbol eso? A mí, para mí no.